El Guapo Morcillo La ruta, larga la ruta Y ahí va el guapo, macho, macho De los guapos, guapos De las mujeres Se movió la cámara Se movió el piso Hádate vuelta, a ver Ahí vamos juntos Nada, va por la ruta Soledad, ¿sabes lo que es la ruta? El Guapo Morcilla Macho guapo, pero no es bueno que el hombre esté solo Hay que una compañía Pero bueno, el hombre buscando, cabeceaba en la ruta Nadie En eso, un bulto de rojo que le hacía así Y dice, mía Y cuando la ves Se va acercando, era un tipo Todo de rojo y saltaba Y le para de frente ¿Pero qué pasa? ¿Qué querés vos? Soy el trolito de rojo Me lleva a macho Al guapo Un trolito de rojo Te voy a reventar ¿Qué te voy a llevar? Acelera y se va Y lo deja el trolito rojo haciendo cena Y sigue Otro verde, verde, así Ay, la ruta Mira bien, no veía la neblina Y dice, eh, no, eh Tal vez No sé Y cuando se acerca Otro de verde ¿Otro distinto? Sí Un hombre de... Un hombre de verde Todo sal, ¿qué por qué? ¿Qué vas? ¿Qué feo? ¿Pero qué querés que pasa? Le dice, nada Soy el trolito de verde Me lleva Al macho Al guapo Mi corto Mi corto Mi preguntante Por Dios No señor Y acelera y se va Y allá, te elejo Uno de azul Y deja Ahí está Al macho Lo van a agarrar Frena Y le dice ¿Pero qué querés vos Trolito de azul? Le dice, antes que nada Cédula verde y documento ¡No! ¡No! CC por Antarctica Films Argentina